Hoy salió publicada en un diario que si hay que sacar al Carrió del Acuerdo Cívico, se la va a sacar y esas declaraciones se la atribuyeron a usted. Me sorprendí, yo ni siquiera las he leído. Me dijeron que habían salido declaraciones de esa naturaleza y que todo lo contrario, lo que digo siempre, que hay que hacer un esfuerzo por conservar el Acuerdo Cívico y que la doctora Carrió, que Lisa Carrió, y es una referente importante, que puede contribuir mucho a un triunfo en las próximas elecciones y que la coalición cívica es una fuerza importante también. Yo no sé de dónde pueden salir esas declaraciones. Algunas veces aparecen declaraciones que no tienen nada que ver. Yo me entero por los diarios que hice esas declaraciones. ¿Es difícil contener a Carrió en el acuerdo hoy como está y como es ella? No, yo creo que no. Si nos pusiéramos a discutir sobre programas, si lográramos institucionalizar el Acuerdo Cívico y pusiéramos a trabajar a todos los cuadros técnicos en la elaboración de propuestas, en agendas legislativas, si nos diéramos una tarea conjunta de recorrida, podríamos estar postergando algunas discusiones que no son relevantes y que no ponen en riesgo el Acuerdo Cívico. Y, entre otras cosas, me parece también que habría que postergar un poco la discusión acerca de las candidaturas, porque eso sí, no creo que contribuya en este momento a fortalecerlo. ¿Y con estas peleas gana el kirchnerismo, terreno y demás? Con la división del Acuerdo Cívico, sin ninguna duda, gana el kirchnerismo. Con la división del peronismo federal, gana el kirchnerismo. En la medida en que se fragmente excesivamente la oposición, gana el kirchnerismo, porque ellos no se dividen. Hoy Cobos dijo que el kirchnerismo podría ganar en 2011. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, sí es posible, no sé si es probable. Puede ganar cualquiera de los partidos que compitan en el 2011. Yo diría que hoy hay tres tercios, y dependerá de lo que hagamos de acá en adelante, cada uno de esos tres tercios, que la sociedad termine acompañando mayoritariamente a alguno de ellos. Creo que los sectores más conservadores del país van a ir inclinándose por el kirchnerismo y los sectores progresistas, en serio, y más apegados a las prácticas institucionales, van a ir acompañándolo a nosotros. ¿Va a ser candidato, presidente? Veremos. Hay algunos amigos que dicen que debo asumir esa responsabilidad y que debo ser uno de los radicales, que debo representar al radicalismo dentro del Acuerdo Civil. Veremos si las cosas siguen siendo así en algún tiempo más.